Bienvenido, bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 3 del curso Community Manager Educativo. Mi nombre es Antonio Garrido, docente y Community Manager de un centro educativo y voy a ser tu guía en esta aventura formativa que alcanza la tercera unidad. En esta tercera unidad conoceremos las diferentes aplicaciones de las redes sociales descubriendo los diferentes tipos de redes sociales que podemos encontrar, así como determinar la importancia de las mismas en la sociedad actual y de manera más concreta en el ámbito educativo. ¿Debe un centro educativo tener presencia en redes sociales? Buscaremos respuesta a esta pregunta descubriendo la importancia de conocer, cuidar y gestionar la identidad digital para cualquier organización educativa, que es la imagen que se proyecta de la misma a nivel mundial a través de internet. Es decir, ¿cómo la perciben los demás teniendo claro? Que la identidad digital se conforma no solo por lo que la organización educativa cuenta sobre sí misma, sino también por lo que terceros pueden decir y sobre todo por lo que surge de las relaciones con los demás. La presencia de las organizaciones educativas en redes sociales y demás aplicaciones de la web social nos hacen plantearnos aplicar el concepto de entorno personal de aprendizaje al ámbito corporativo educativo, un posible entorno organizacional del aprendizaje, entendiéndolo como un dispositivo que permite a la organización disponer de recursos para la gestión de fuentes de información, creación de contenidos y comunicación. Por último, intentaremos ser capaces de realizar una adecuada selección de aplicaciones de la web social en las que dar presencia a una organización educativa, para asegurar poder llevar a cabo de manera efectiva su plan de comunicación con la comunidad educativa. Para contribuir con tus aportaciones en los retos que te planteamos en esta tercera unidad, te recomendamos participar activamente en las redes sociales del curso. Adelante.